Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos está acompañando Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuesta recomendada para el juego de la tercera semana de la NFL entre los Houston Texans y los New York Giants. Este se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre en el MetLife Stadium. ¿Qué tal Alonso? Un saludo. ¿Qué tal Dax? Un saludo para usted. Bien, gracias Alonso. Algo que parecía poco probable, al menos en mi opinión, los Houston Texans lograron su segunda victoria consecutiva de la temporada bajo el mando de Ryan Fitzpatrick, quien lanzó apenas para 139 yardas y dos touchdowns. Pero todo esto también es muchas gracias a la actuación estelar de la defensa y por supuesto al corredor Arian Foster, quien encontró la zona de anotación una vez y además logró correr para 138 yardas. Por su parte, los Giants simplemente no encuentran ritmo y parece que serán relegados a ser el peor equipo de la NFL, un puesto que ya es compartido por los Raiders y los Jacksonville Jaguars y ahora pues se les agrega a los Giants. Los Giants tienen una de las ofensivas más malas de la liga, lo que podría ser problemas para ellos ante la defensa de los Texans. Pero en este caso, Alonso, ¿qué podríamos esperar para este encuentro y cuál apuesta nos recomendarás? El equipo de Houston le ha dado poca responsabilidad a su mariscal de campo Ryan Fitzpatrick, al que le ha pedido más que todo manejar el encuentro y darle el balón a su corredor Arian Foster, como usted lo mencionaba, y también relegarse a lo que haga su defensa, especialmente su línea defensiva, que ha sido imponente en estos dos primeros encuentros de la temporada. El equipo de los New York Giants ha tenido problemas en ofensiva, ha cambiado de coordinador ofensivo, ha cambiado de plan, pero no le ha funcionado. Su mariscal de campo, Ira de Madrid, ya tiene cuatro intercepciones en lo que va de temporada, y acordémonos que en el 2013 fue el mariscal de campo que más intercepciones tuvo en todo el año. Tomando en cuenta que este va a ser un encuentro que Houston va a intentar manejar y no tomar demasiados riesgos, porque conocemos los errores que comete el mariscal de campo, Ryan Fitzpatrick, vamos a tomar la apuesta del total de puntos y nos vamos a ir por las bajas. Vamos a por un total de puntos menos de 42 en la casa de apuestas pinaconsports.com. Es la apuesta recomendada, es un encuentro de los cuales los dos equipos intentarán mantener el balón, no perderlo, por lo tanto veremos un choque de pocos puntos, Dax. Muy bien, Alonso, buen análisis y muchísimas gracias y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Un gusto, Dax. Y recuerden para más información sobre este y otros juegos más que pueden visitar mipronosticodeportivo.com. También encuéntralos en Facebook como mipronosticodeportivo y en Twitter como arroba mpdeportivo. Y para sportsbookreview.com, soy Dax Floyd. y en el 3 4 y los ¡Suscríbete!